El final sin sabor Qué tristeza pensar Tantas noches en mi soledad Y me quedo sin ti Como tú sin mi amor Y en mis sueños yo sé que estás tú Son muy largas las horas Si no estás aquí Yo no quiero esta vida Tan solo sin ti Si estás sola sin mí Como yo sin tu amor Solo quiero que vuelvas a mí Si te sientes sola esta noche Si te sientes triste como yo Piensa que todavía te quiero Y te voy a estar esperando siempre Esta pieza está vacía sin tu sonrisa amor Esta casa está llena de soledad sin tu presencia Esta noche me he puesto triste hasta las lágrimas De ver tantas cosas muertes en esta casa De ver tantas cosas muertas en esta casa Si te sientes triste como yo Recuerda que todavía te quiero Y te voy a estar esperando siempre Siempre Si estás sola sin mí Si estás sola sin mí Como yo sin tu amor Solo quiero que vuelvas a mí Y solo por la paz